Mi nombre es José Luis Feregrino, yo trabajo para la compañía ISK BioScience. Esta compañía es japonesa y se dedica al descubrimiento de activos con características innovadoras para ofrecer herramientas útiles para los agricultores. En la plática de hoy vamos a hablar de la enfermedad Botrytis, específicamente para uva y arándanos. Su control químico, las propiedades del fujicida crior, resultados experimentales, tolerancias. Después, como ya les decía Claudia, la sección de preguntas y respuestas. Comenzando por el proceso de infección de Botrytis, podemos decir que el ciclo puede comenzar cuando los conidios se adhieren a la superficie. Cuando las condiciones son favorables, germinan y esas condiciones son favorables, son temperatura, follaje mojado, que haya presencia de azúcares en el tejido vegetal, exudados, concentración de inóculo y la edad del tejido. Cuando todo esto resulta favorable para la enfermedad, germina. La penetración requiere normalmente de aperturas que pueden ser naturales o heridas artificiales, como las que hacen, por ejemplo, los insectos. El daño de trips es muy importante para la penetración de los conidios. Y esto, también hay artículos que mencionan que los trips, además de hacer el daño para que pueda penetrar la Botrytis, también pueden funcionar como vectores. O sea, es un punto muy importante lo de trips. Cuando se realiza la penetración, el hongo genera enzimas como lo que es la cutinasa y la pectinasa y una toxina llamada botridal que causa una lesión, una potrefacción en las células cercanas al punto de penetración de la enfermedad. Posteriormente, cuando va completando su ciclo, aparece la esforulación y se genera una nueva generación de conidios. Las estructuras para invernar, la más común, sobre todo en lugares con climas desfavorables, es en forma de esclerocios, pero también puede invernar en forma de micelios, que cuando las condiciones son favorables, generan un conidióforo y los conidios que van a completar todo el ciclo. La enfermedad se produce cuando se combina el famoso triángulo de la patogenosidad, el inóculo, presencia de un inóculo, tejidos susceptibles y un clima favorable. La germinación de los conidios requieren que el follaje esté mojado por 15 horas o más y una temperatura de 15 grados centígrados mayor. Cuando la fertilización es desbalanceada, sobre todo en cuanto a nitrógeno, si hay muy poco nitrógeno o exceso de nitrógeno, también se favorece a la botritis. Los estados fenológicos para mayor susceptibilidad, en el caso de vid, es floración y madurez. Para el caso de arándano, lo tenemos desde inicio de floración hasta el 100% de cuaja. Ese es el periodo crítico donde las aplicaciones en base a calendario son muy importantes si no queremos permitir la infección por botritis. En las fases que sigue, desde crecimiento hasta término de cosecha, las aplicaciones pueden estar más superitadas a las condiciones climáticas. En cuanto al control preventivo, lo más importante es mantener la fruta sana en campo utilizando los fungicidas eficaces, rotando modos de acción. Hay que mantener los campos limpios de restos de frutas y malezas, ya que el hongo puede estar sobreviviendo como saprófito en los tejidos vegetales. La cadena de frío debe de ser óptima y no tener quiebres, porque es cuando aparece la botritis. Y el acopio es muy importante desde la cosecha, los momentos de cosecha, la calidad de la fruta, que no esté golpeada, mojada, que no lleve restos florales, porque es común que en los restos florales esté el inóculo y que no tenga heridas, y mucho menos que se recojan frutos del suelo. Y tratar de que la manipulación sea la mínima posible. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, hemos visto, se ha encontrado, que hay diferentes genotipos de vid. Puede, por ejemplo, el arándano, el principal genotipo es el llamado vacuma, aunque también hay presencia de otros genotipos, pero secundarios, como es el caso de flipper. En el caso de arándano, el biotipo vacuna no tiene transposones y se conoce como grupo 1. En el caso de la vid es grupo 2. Principalmente está el biotipo flipper y el secundario boti. Ambos tienen transposones. ¿Qué es esto de los transposones? Son fragmentos de DNA que tienen la capacidad de moverse en el genoma. La importancia de esto es que cuando estos fragmentos transposones se mueven en el genoma, puede haber mutaciones muy importantes. Entonces vemos que la vid tiene mucho más riesgo de tener mutaciones importantes. Incluso puede ser más difícil controlar la botritis que en el caso de arándano, ya que esas mutaciones no están presentes en el principal biotipo que es vacuma. Sin embargo, como biotipos secundarios, sí están estos que tienen la capacidad de moverse en el genoma, los transposones, entonces existe también un riesgo, pero menos fuerte que en la vida. Para combatir la botritis tenemos diferentes modos de acción. Y los 5 de arriba son los principales. Y vamos a hablar en este caso de lo que en el Comité de Acción para Resistencia a Fugicidas es el grupo 7, que son los inhibidores del enzima asucinato deshidrogenasa. El grupo 7, ya les mencionaba, del Comité de Acción para Resistencia a Fugicidas, es un grupo muy importante que no puede faltar en la rotación de productos con diferentes mecanismos de acción, ya que controla un amplio espectro de O. En el caso de este grupo 7, queremos presentar una molécula relativamente nueva, cuyo producto comercial es crío y que tiene un amplio espectro en hongos, tiene actividad preventiva, curativa, sistémica, y tiene registros en los principales mercados de exportación. Este inhibidor es del enzima asucinato deshidrogenasa, tiene sitio de acción en la mitocondria, o sea, en la respiración de la célula, donde se genera la energía, y básicamente en el sitio de Krebs es donde se encuentra este enzima asucinato deshidrogenasa. Y en el caso de CRIOR, es un producto que tiene habilidad para evitar la resistencia cruzada aún dentro del mismo mecanismo de acción, y es eficaz contra biotipos que ya son resistentes a este grupo, como es el caso del fungicida del mismo grupo boscalífero. Para explicar cómo trabajan los fungicidas, me gusta mucho usar este ejemplo, donde tenemos que el enzima haría las funciones de una llave, y el fungicida debe de entrar a forma de llave en esa cerradura, y entre mejor entre en la cerradura, que en este caso la cerradura es la enzima asucinato de hidrogenasa, entre mejor acople tenga, mejor va a ser la función fungicida que tenga el producto. Entonces, les mencionaba yo que se debe de acoplar la molécula fungicida a la enzima. El primer grupo de los fungicidas asucinato de inhibidores del asucinato de hidrogenasa tenían la cadena entre los sitios de acople, que son estos benzenos que podemos ver aquí, que tenemos en los extremos. Esa unión es corta, por lo tanto no tiene la opción de ser flexible. En el caso de CRIOR, la unión es larga entre las estructuras de benzeno, tenemos ahí, de estas estructuras de benzeno a esta hay unión larga, eso le da la opción de ser flexible, tener movilidad. Entonces, si en esta línea azul suponemos que es el sitio de acople en la enzima, vemos que el primer benzeno, cuando tenemos una unión rígida, acopla en una parte de la enzima y en la otra parte acopla el otro benzeno, haciendo la función de la llave en la cerradura y bloqueando la función enzimática, y que de esa forma logramos que el hongo muera, en este caso por inhibir su respiración. Pero los hongos, y en este caso específico Botrytis, busca defenderse, modifica su sitio de acción, entonces llega el fungicida, acoplando en el primer sitio, pero el segundo sitio ya no puede acoplar debido a la unión rígida. Si nos vamos a CRIOR, en la figura de abajo, tenemos en azul el perfil de lo que sería la enzima, y vemos que en una enzima sensible, igualmente los dos puntos de contacto, que son los benzenos, están acoplando sin problema. Pero cuando la molécula, perdón, cuando la enzima, el hongo por medio de su enzima, genera resistencia en sitio de acción, lo que hace es que al modificar su sitio de acción, entra al primer benzeno, acopla bien, y el segundo benzeno, gracias a la flexibilidad, puede también acoplar y de esta forma evitar la resistencia cruzada. Viendo ya esto en términos prácticos, tenemos en la columna de la izquierda, seis fenotipos, diferentes biotipos de lo que es botritis, los biotipos se identifican y se numeran de alguna forma, tenemos que el primero de ellos es sensible a todas las moléculas SDHI que son utilizadas para controlar botritis. Sin embargo, vemos que algunos biotipos empiezan a generar resistencia, sigamos por ejemplo a este punto, en el N230, vemos que el único producto que continúa siendo susceptible el hongo a su control es isofetamide, mientras que en todos los demás ya no hay esa susceptibilidad. Sin embargo, existen dos biotipos que sí son resistentes también a isofetamide. Existe cuando las modificaciones son muy fuertes para generar resistencia, existe lo que se le llama un fit penalty o un castigo de adaptación al medio ambiente. Entonces, si ustedes ven los dos biotipos que estoy señalando aquí, con resistencia a isofetamide o a CRIOR, podemos ver en un muestreo en campo, únicamente el 3% pudo localizar, son los resistentes. El otro 97% es susceptible a isofetamide. Eso quiere decir que estos dos hicieron unas mutaciones tan fuertes que su capacidad de adaptarse al medio ambiente fue menor. Siguiendo con las características de CRIOR, es un producto de amplio espectro que controla botritis, pero también controla otras enfermedades importantes como esclerotinias, remularias, incluso tiene efecto en nerecifes. Un espectro de acción amplio. Y comencemos a ver cómo son sus características. Primero evaluamos lo que es una actividad preventiva. En el eje de la izquierda tenemos qué control nos da. Y en el eje de las X tenemos las concentraciones a los que fueron evaluadas los fungicidas. Estamos comparando CRIOR contra BOSCALID y FENEXAMID. Una concentración de 31 partes por millón, que es una concentración aproximada de un cuarto de una concentración normal de una recomendación de etiqueta. Vemos que tenemos muy buen control cuando se hace una actividad preventiva. Eso quiere decir, primero aplicamos el producto y después se realiza la inoculación. En cuanto a actividad residual, lo que hizo es que se inoculó hasta 14 días después de haber hecho el tratamiento. Podemos ver que aún a un cuarto de dosis comercial tenemos muy buena eficacia, básicamente con CRIOR. Y los competidores empiezan a caer mucho más rápidamente al reducirse la eficacia. Al reducirse la concentración, se va reduciendo la eficacia de los competidores en forma mucho más drástica que CRIOR. En cuanto a la actividad curativa, ustedes pueden ver que aquí ya cambiamos a dosis. Estábamos hablando de 33 partes por millón. Aquí ya estamos a 250 partes por millón. En esas 250 partes por millón, que es una dosis normal, vemos que cuando el tratamiento se realiza un día después de la inoculación, tenemos una alta eficacia a dosis normal o media dosis. A un cuarto de dosis ya la eficacia va bajando, pero siempre la eficacia de los dos competidores, BOSCALID y FENEXAMID, cae de una forma mucho más rápida. Y aquí en la foto podemos ver, aquí se midió la botritis en hojas, pero podemos ver cómo no hay espurulación. Tiene un mucho mejor control lo que es CRIOR que los competidores. Hablando otra vez de actividad curativa, cuando el tratamiento se hizo un día después de haber inoculado, quiere decir inoculas con botritis, un día después tratas. Y qué es lo que tenemos, vemos que en cuanto a por ciento de control en desarrollo de la lesión, los números no son tan alentadores, estamos abajo del 80%, pero los competidores están peor. Ustedes pueden ver aquí en la foto cómo la lesión apareció cuando la aplicación se hizo después de la inoculación. Nada que ver con los competidores, pero no es lo recomendable. Lo recomendable, según lo que estamos viendo aquí, son las aplicaciones preventivas y no curativas. CRIOR tiene también la característica de un movimiento traslaminar. Si se aplica en el AS y se mide la enfermedad de, perdón, si se aplica en el EMBES y se mide la enfermedad en el AS, podemos ver que concentraciones de 400 partes por millón o 200 partes por millón, a 400 tenemos eficacias superiores al 90%, muy superior a BOSCALID, que estuvo alrededor del 60%. El producto también tiene la característica de difusión en la hoja. Quiere decir que si se aplica en una hoja pequeña y a los 8 días después evaluamos en las partes que crecieron de la hoja que no estaban presentes cuando la aplicación, vemos 400 partes por millón, que es lo mismo microgramos por mililitro, tenemos eficacias del 100%. O sea que la difusión en la hoja se realiza de una manera muy eficiente. Otro experimento que se ha hecho es hacer el tratamiento en la primera hoja y la inoculación en la segunda hoja. Ocho días después se mide la enfermedad en la segunda hoja obtuvimos eficacias del 90%. En cuanto a resistencia al lavado por lluvia, aquí tenemos lo que se hizo en estos ensayos fue que se aplicaron los cuatro fungicidas, se dejó secar la aplicación, una hora después se aplicó una lluvia de 40 milímetros durante una hora, es una lluvia muy intensa y vemos que en este caso isofetamil, también fluacinam, mantuvieron su control a niveles cercanos al 100%, mientras que boscalid y penteopirad pues bajaron su eficacia, quiere decir que el producto se lavó. Aquí se hizo en diferentes periodos de lluvia, aquí la lluvia fue de 10 milímetros, la dosis 250 gramos de ingrediente activo es una dosis de kilo y medio de producto formulado de CRIOR, vemos que 0.5 de hora, quiere decir 30 minutos después de haberse hecho la aplicación, CRIOR tiene su eficacia muy cercana, 200%, muy cercana. Hace una, dos, tres, dos, cuatro y seis horas mantuvo la eficacia y vemos que boscalid para comenzar a tener una eficacia aceptable tuvo que haber pasado cuatro y seis horas. Una pregunta muy común es si el producto tiene problemas por pH, entonces aquí se puso el producto a concentraciones comerciales, 500 partes por millón, tangos de pH en la barra azul ácido, 5 en la barra anaranjada neutro, 7 en la barra gris básico, 9, pH de 9, vemos que concentración completa a un cuarto de concentración sin importar el pH, mantiene perfectamente sus controles. Aquí en estos casos de 32 y 8 partes por millón, pues ya está demasiado diluida la dosis, por eso es que bajó la eficacia, pero vean ustedes que es independiente del pH su eficacia. En cuanto a la dependencia de dureza por agua, tenemos lo mismo, el azul a 20 partes por millón de dureza del agua y si me voy al otro extremo, el amarillo, 1,500 partes por millón de dureza del agua y una vez más vemos que a las concentraciones comerciales o un cuarto de dosis mantiene su eficacia sin ningún problema a par de la dureza del agua de hasta 1,500 partes por millón. En cuanto al periodo que puede aguantar después de haberse preparado lo que le llamamos el caldo de dispersión o la solución para aplicar, vemos que en la barra azul cuando se aplique inmediatamente después de haber preparado la solución para aplicar o hasta dos días después, 48 horas después, vemos que a dosis completa mantiene su eficacia sin ningún problema. En resumen, prior no es sensible ni a pH del agua ni a dureza del agua y soporta dos días de que se haya preparado la mezcla. Sabemos que las aplicaciones contra botritis se hacen en periodo de lluvias normalmente, entonces a veces por el periodo de lluvias no se puede aplicar. Pueden ustedes tener la confianza de que dos días después el producto les va a funcionar. Resultados experimentales, aquí tenemos resultados de la Universidad de California, Davis. Esta información ustedes la pueden encontrar en esta dirección que está acá abajo, o sea, son estudios oficiales de la Universidad de California. y podemos ver que en cuanto al porciento de incidencia y severidad, el producto que tuvo menor incidencia y menor severidad fue CRIOR. 585 gramos de ingrediente activo, quiere decir un litro y medio que es la dosis recomendada para BIF, un litro y medio de producto formulado. Bueno, serían 600, o sea, casi, casi el litro y medio, ¿verdad? Y es cuestión de la calibración. Esto fue en el 2014, en el 2015 se repitió un ensayo de una forma similar a la del 2014 en la Universidad de California y lo que ustedes pueden ver es que no tuvo ninguna incidencia de Botrytis, lo que fue el fungicida CRIOR. Los otros productos trabajaron bien, sin embargo, el mejor en estos ensayos efectivamente fue CRIOR. Estos y en muchos ensayos. Aquí tenemos un cuadro de la Universidad de Oregon donde clasifica el poder de control del oído polvoriento y de la Botrytis y podemos ver que para el grupo 7 solamente hay dos productos calificados como buenos, isofetamide y otro. Los dos productos calificados como buenos están en el grupo 9 y otros dos en el grupo 17. Estos tres grupos que son parte de los que les mencioné al principio no deben de faltar en una rotación de cultivos. Acá tenemos resultados ya en Perú. Son trabajos que hizo TQC, su departamento técnico, en este caso en La Libertad y vemos que CRIOR tiene muy buena consistencia desde 1.5 litros de producto formulado que son 600 gramos de ingrediente activo tiene muy buena consistencia ven ustedes aquí los números estuvo en cuanto a competidores estuvo al nivel de Fenexamide para este ensayo y superior a BOSCALID al litro y medio de CRIOR. Otro ensayo CRIOR contra BOSCALID vemos que al litro y medio tuvo un mejor comportamiento que BOSCALID ustedes pueden ver que aunque sean del mismo grupo consistentemente en todas las evaluaciones resulta mejor un 5 o 10%. El ensayo del doctor Álvarez de la Universidad de ICA ustedes pueden ver que CRIOR era 1.5 10 días después de la segunda aplicación seguía con 0% de incidencia mientras que Fenexamide a 1.2 litros ya tenía 5% de incidencia y el testigo ya tenía un 70% de incidencia. Los trabajos del doctor Álvarez todavía estamos en BID no les he estado mencionando pero los volúmenes de agua que hemos estado manejando para BID van de 1.860 litros por hectárea. tenemos aquí CRIOR contra Fenexamida el caso de Fenexamida llegó hasta 13% el nivel de incidencia mientras que en CRIOR al litro y medio lo tuvimos en 0%. Un ensayo que realizó el doctor Álvarez vemos que CRIOR a 1.5 y 1.6 tuvieron las menores incidencias mientras que Fenexamida llegó hasta 16% y el testigo llegó hasta 27% de incidencia. Otro otro ensayo del doctor Álvarez este es el número 4 vamos otra vez viendo volúmenes cercanos a los 800 900 litros por hectárea pulmones de agua este es Enica tenemos que un litro y medio tuvo un excelente control 0% de incidencia mientras que Fenexamida hasta 13.7 pasamos arándano en arándano tenemos CRIOR a diferentes dosis y tenemos que desde un litro para el caso de arándano tenemos controles excelentes hasta 10 días después de aplicado en este caso su volumen son de 540 litros la variedad fue la biloxi otro trabajo en arándano otra vez consistente vemos que a un litro tenemos un control del 100% nada de incidencia mientras que el testigo estaba en el 75% de incidencia en cuanto a selectividad no hemos encontrado en muchos ensayos que se han hecho alrededor del mundo en Perú en Chile no hemos encontrado ninguna fitotoxicidad en estas variedades que les mencionamos tampoco las hemos encontrado para arándano las variedades más comunes y la etiqueta de crío para Perú nos da para el caso de vida estamos recomendando de 1.25 a 1.5 litros por hectárea vimos que la dosis muy consistente es 1.5 cuando estamos buscando límites máximos de residuos de 3 partes por millón que es la tolerancia más común el periodo de carencia es solo de 14 días para arándano la dosis consistente ha sido 1 litro el periodo de carencia es de 7 días y tenemos hasta 5 partes por millón en cuanto a BID tenemos que CRIOR tiene límites máximos de residuos para Estados Unidos Canadá para la Unión Europea tiene Códex tiene Corea en el caso de China que es una pregunta que siempre surge ya hicieron los chinos una publicación de tolerancias de isofetamide donde podemos ver que está la uva está incluida con 3 partes por millón aún no se tiene la fecha en la que se va a realizar la incorporación oficial o sea que ya va a ser un decreto pero ya está avanzado el registro por decirlo de alguna forma y esperamos que salga pronto en este año en el caso de berries tenemos lo que es la cranberry no tenemos la el arándano azul tenemos el arándano rojo en cuanto a los residuos cuando es muy común que los fondos no quieran que los residuos sean detectables y se hace una aplicación de cuándo aplicar tenemos que cuando se hacen dos aplicaciones a la dosis recomendada de litro y medio o 600 gramos de ingrediente activo si se hace la aplicación la primera en prefloración y la segunda en caída de caliptra vemos que las tolerancias están por abajo de lo detectable en el momento de la cosecha si las aplicaciones se hacen un poco más tarde en caída de caliptra y en fruta de calibre 5 milímetros en una gran cantidad de estudios salió poco detectable pero en algunos salió a 0.5 partes por millón en el caso de que las aplicaciones se realicen arriba de calibre de 5 calibre 7 milímetros con crecimiento de valla de 16 milímetros las tolerancias están alrededor de 1.2 partes por millón y si la aplicación se realiza entre embero y uvas maduras las tolerancias están en 2.5 partes por millón vean que en todos los casos la cantidad de residuo está por abajo de la tolerancia que veamos que es de 3 a 5 partes por millón pero sin embargo si lo queremos en no detectable tendríamos que irnos a la primer fecha evaluada que es prefloración y caída de calipta hicieron estudios de curva de declinación de residuos de isofetamide en vid las hizo el doctor Javier Vázquez las características un volumen de mil y mil doscientos litros por hectárea en el 2019 les decía dos aplicaciones al litro y medio que son los mil doscientos gramos acumulados seiscientos en cada aplicación inmediatamente después de la última aplicación la cantidad de residuo estaba en 15 partes por millón pero vemos que rápidamente cayó a los 31 días a 0.09 partes por millón 35 días a 0.02 y a los 60 días en no detectable coincidiendo con la información que les daba yo internacional de muchísimos estudios una pregunta que puede surgir es ¿y qué pasa con el vino? tenemos que si después de dos aplicaciones de seiscientos treinta gramos casi la dosis recomendada y veintiún días de carencia tenemos que la uva tendría unos residuos de 0.23 partes por millón eso quiere decir que estamos bien en cuanto a tolerancias el jugo tendría 0.03 partes por millón y el vino tendría 0.07 partes por millón entonces la relación entre la uva y el vino es aproximadamente de una tercera parte pasando a arándano tenemos que tiene tolerancias en Estados Unidos en Canadá en países de América en Japón Corea tiene códex Unión Europea y en China están pendientes las curvas de reclinación de residuos en los Estados Unidos vemos que después de tres aplicaciones de seiscientos treinta y cinco gramos un poco más de lo que estamos recomendando porque nosotros estamos recomendando un litro tenían en cuatrocientos gramos entonces tres aplicaciones de dosis y media para arándano aplicados en frutos formados hasta comienzo de madurez que quiere decir veintinueve veintis tres y quince días antes de la cosecha vemos que los residuos inmediatamente después de la aplicación estaban en ocho punto diecinueve pero los ocho días ya estaban en tres punto cinco por debajo de los MLR autorizados por Estados Unidos Canadá y a los quince días estábamos en uno punto cuarenta y seis pero no se olviden que estamos hablando de tres aplicaciones y de dosis cincuenta por ciento arriba ¿Qué pasa cuando hablamos de una sola aplicación y una dosis ya más cercana a la que estamos manejando para Perú en este caso trescientos veinte gramos de ingrediente activo vemos que después de la aplicación los residuos estaban en cero punto siete a los veinte días ya habían caído a cero punto cero veintidós y no detectables a partir de los cuarenta y dos días este estudio se hizo en Chile eso es todo agradezco mucho su atención y quedamos atentos para cualquier listo José Luis muchas gracias por la brillante presentación que nos has hablado muy clarísimo con respecto al tema del manejo y la estrategia para el tema del control de botites tantos incultivos de exportación como en arándanos bien hay algunas preguntas que te voy a ir formulando sin embargo invito a los a los a los del cuoro los que están por favor como espectadores si pueden ir generando también sus preguntas todavía estamos a tiempo y nada José Luis hay una pregunta por acá ¿cuál es la recomendación o el momento de aplicación de Crior la isofetamide en los cultivos de uva y arándanos entendiendo básicamente según tu experiencia que tienes en el tema de las curvas de disipación para que no para que el producto no me salga como no detectable ¿no? entenderás que hoy por hoy el mercado internacional tanto para arándanos y uva pues contempla pues que no debería tener una sumatoria una molécula más de las que ya tiene entonces para yo estar por debajo de los del 0.01 que es como no detectable ¿cuál es el posicionamiento y cuál es el momento de aplicación que tú recomendarías en uva y en arándano? Bueno comencemos por uva sabemos que el momento crítico es floración y en vero si nosotros queremos que estar en los valores de no detectables tendríamos que hacer la aplicación en prefloración y si hacemos otra en caída de calipta podríamos hacer dos aplicaciones a la dosis completa de litro y medio que son 600 gramos de ingrediente activo y vean ustedes que consistentemente esto me faltó aclarar cuando pasé por esta lámina que este es un resumen de una cantidad enorme de trabajos que se han hecho en Europa en los Estados Unidos en Oceanía entonces el resumen de todos esos trabajos nos dice que estamos por debajo de lo detectable aplicando en lo que es prefloración y caída de calipta y si vamos a arándano aquí la aplicación se hizo en plena floración entre plena floración que es este número 65 y primeros frutos visibles que es este número 75 y vemos que a los 40 días después de la aplicación ya estaba desde antes pero el valor si ustedes siguen la curva pues van a ver que fue antes de los 40 pero la evaluación que se hizo a los 42 días después de la aplicación ya estábamos en no detectables entonces para las esto obviamente sabemos que el arándano tiene multifloración entonces lo que se hace es que se ve para la flor que está presente en los estadios que les mencionaba de plena floración se marcan y son los que se evalúan obviamente que si tuviéramos ya un fruto maduro pues ese fruto tendría que considerarse más cerca a la cosecha ¿verdad? No sé si fue claro Sí yo pienso que por ahí va el mensaje y sobre todo que entendiendo también José Luis algo para complementar con respecto la importancia de aplicaciones en etapas de prefloración y floración sobre todo cuando hay caída de caliptras hay heridas donde hay ingreso básicamente de patógenos y puede haber contaminación y entendiendo que también resaltar lo que comentaste también como de qué manera la importancia en prefloración cómo disminuye también la infección hacia la etapa de prepinta o pinta en este caso que al final te podría pasar la factura si es que usted no hace un buen control en la etapa de prefloración y si podría reforzar eso José Luis Gracias Alex Miren yo creo que la base está aquí en este slide En este slide se ve claramente para el caso de arándano donde es crítico es aquí desde inicio de floración hasta cuaja este periodo dependiendo de la temperatura y de lo precoz de la variedad puede durar de 50 a 90 días entiendo que para Perú la variedad Biloxi que es la más usada que es percoz y las condiciones de temperatura de Perú estamos hablando de periodo de que aquí no es tan largo el periodo como puede ser en otros países o sea cercano a 50 a 60 días pero aquí no debe de faltar toda la información es muy clara que en esta etapa no debe de faltar la protección rotando modos de acción y para el caso de perdón regreso un poquito a lo que es BID tenemos estos dos periodos floración y madurez del fruto que es de pinta cosecha si adelante si gracias José Luis hay otra pregunta nos pregunta por ejemplo César Paz nos dice buenas tardes José Luis que características tiene cridor es una muy buena pregunta que no hace que sea lavado o que no se hace que sea lavado por las lluvias ¿podría explicar un poquito más al detalle por favor? Sí, con todo gusto mira no puse aquí las características físico-químicas del producto porque ya la plática estaba muy larga pero eso tiene que ver mucho con su capacidad de asociarse inicialmente obviamente con un buen ayudante asociarse a la capa cerosa de la hoja y eso evita que sea lavado por la lluvia Sí o sea son básicamente sus características de solubilidad en agua y solubilidad en lo que son grasos ácidos grasos como el bencelo se asocia con la capa cerosa de la hoja rápidamente Ok aquí también hay otra pregunta se refieren José Luis buenas tardes ¿qué tan compatible es el producto en la aplicación con otros agroquímicos o otros plaguicidas? Es una muy buena pregunta y te la replanteo José Luis y se la replanteo al panelista se refiere si efectivamente en ese momento o en esa ventana de prefloración o floración muchas veces se mezclan con va con un botricida va con un tema para el tema de oídio incluso podrían mezclar con un otro producto foliar que es un aminoácido o algún otro tipo de biostimulante ¿no? Entonces la pregunta va por ahí ¿no? ¿cuál es el nivel o el poder de compatibilidad que tiene este producto en este caso? Y nomás agregar que también sería muy importante también mezclarlo con productos que controlen trips para evitar las heridas y que no penetre la enfermedad eso sería muy importante para ayudarle no hemos encontrado ninguna incompatibilidad yo siempre tengo mis dudas con los fertilizantes foliares porque hay una gran variedad y hay unos que este pueden ser por ejemplo muy alcalinos aunque ya veíamos por eso puse aquí la gráfica que no tiene problemas con la alcalinidad sin embargo no tenemos probados obviamente todos los nutrientes foliares pero en cuanto a insecticidas fungicidas no hay ningún problema la generalidad de nutrientes foliares tampoco hay problema pero no hemos probado es una variedad grandísima entre países y en mismos países que no tenemos probados más que algunos de ellos un porcentaje inferior y nunca hemos encontrado ningún problema de incompatibilidad perfecto tenemos otra pregunta José Luis nos dicen buenas tardes el uso de crior puede ocasionar alguna caída de flores o algún daño colateral en el momento de la aplicación no se han hecho muchas evaluaciones en todo el mundo nunca hemos encontrado ningún síntoma de fitotoxicidad como pudiera ser manchado como pudiera ser caída de flores o algún otro daño no hemos encontrado ninguno en muchísimas pruebas alrededor del mundo ok perdón nomás aclarar en cada prueba que se hace en cada país como las que les mostrábamos del doctor Álvarez siempre reportan fitotoxicidad y siempre ha sido cero o sea no ha habido fitotoxicidad pero le evalúan le evalúan fitotoxicidad pero no hay reporte de presencia de fitotoxicidad causada por críos perfecto luego hay otra pregunta pero que está relacionado también a pasifloráceas básicamente que también en Perú siembran mucho el tema de de maracuyá por la zona norte dice donde la floración y frutificación van de la mano obviamente la mitad de campaña la pregunta dice es cómo rotar fungicidas mediante el frac cada cuánto tiempo es recomendable hacer estos fungicidas miren hay dos estrategias que son aceptadas por frac una es hacer una rotación déjenme irme a los grupos una estrategia sería estar rotando cada aplicación de uno de estos grupos de los que están en verde un poco más clarito más oscuro y otra estrategia serían dos 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 sin embargo eso sí nunca rotar entre el mismo modo de acción ¿verdad? seleccionar uno seleccionar el mejor el que les va convenciendo y después rotar con los otros modos de acción depende mucho del número de aplicaciones en lugares donde tienen que hacer muchas aplicaciones se podría permitir dos seguidas en lugares donde hay pocas pues lo ideal sería uno normalmente estos comités de acción de resistencia fungicidas insecticidas normalmente hablan de que un grupo químico no debe de estar en más de un 30% de las aplicaciones para darles una idea de cuántas pudieran ser una o dos depende de que el grupo químico no esté en más de un 30% del total de las aplicaciones realizadas ok hay otra pregunta que nace por acá y te la voy a amarrar con otra pregunta más que nació por ahí si efectivamente hubo Valenzuela pregunta si bien es cierto botritis es uno de los patógenos más importantes dentro de los hongos que hay que causa el tema de las pudriciones si bien es cierto el producto actúa no como actúa en sí el producto pero en otros hongos que también estarían que van de la mano muchas veces también como por ejemplo y amarro con la otra pregunta como penicidium probablemente risopus o cladosporium tiene efecto crior muy aparte al tema de como especie como botritis y otros hongos más que podrían estar también contaminando en esa etapa si mira se han evaluado contra pudrición ácida en general se ha encontrado algún efecto y ha sido específicamente en uno de ellos si no me equivoco en penicidium si tenemos efecto y en los otros no esto es algo que con todo gusto les puedo compartir un poco más de información el problema de la pudrición ácida es que muchas veces pues va al complejo y dice funcionó no funcionó y la verdad es que funciona son básicamente dos de ellos o tres funciona en uno de ellos entonces ese sería el tema si sabemos cuál es el patógeno si podemos tener certeza que nos va a ayudar bastante ok perfecto que más tenemos que más tenemos por el chat a ver ah esta es una muy buena pregunta y justo coincide con los periodos críticos de prefloración floración y cuaja básicamente si bien es cierto no solamente está el tema como alta incidencia en botritis o las pudriciones en ese sino también el oidio que también el caso de este patógeno como es el caso de ericifri básicamente que causa el manchado en vallas la pregunta va si críor la isofetamida tiene algún efecto sobre oidiosis en esa etapa si mira lo hemos evaluado con bastante detalle tiene efecto en ericife ese efecto estaría en unas eficacias de alrededor del 80% entonces que te recomendaría le puedes poner o sea y hemos ya evaluado a detalle críor meterlo en mezclas puedes meter ahí una mezcla y si ya te está dando el 80% el otro 20% que necesitas te lo va a dar fácilmente la mezcla por ejemplo con medio litro de tebuconazol y tendrías hay dos modos de acción contra los ericifales ok tenemos otra pregunta por acá José dice buenas noches ¿puedo combinar el producto críor con un producto foliar que sea a base de azufre y cobre para prevenir ataques también de botritis y claudiosporium sobre todo por ejemplo en floración que es yo sé que es un problema bien complicado en paltos arándanos y granado mira no tengo yo ese resultado más que opción no lo he visto en cobres y con azufres lo he visto con foliares ya les decía yo que hay una gran variedad y con foliares de otro tipo no me ha tocado ver con azufres y con cobre no tengo la respuesta desafortunadamente ok y finalmente José Luis salvo que haya otra pregunta más por ahí déjame revisar pero te la voy a preguntar te la voy a ir formulando ¿cuál es el pH óptimo? me imagino que es el pH de solución agua para mezclar este producto y yo te acoto algo más ahí para complementar a la pregunta de Jesús Hurtado no solamente el pH ¿tiene algún efecto colateral cuando hay niveles de agua que tenga cierta concentración de presencia de carbonatos? el producto no necesita que acidifiques ok funciona perfectamente a pH ácidos neutros o básicos no tiene ningún problema lo más común de los agroquímicos es que se necesite acidificar hacia neutro aquí en esta gráfica ya se ve claramente que no se necesita acidificar vean 500 sería una dosis cercana a una dosis comercial y aún a un cuarto de esa dosis tenemos una alta eficacia a pH de 9 y en cuanto a dureza del agua tenemos aquí 1500 partes por millón que en realidad es un agua muy dura con muchos alta presencia de bicarbonatos y vemos otra vez que aún a un cuarto de dosis tenemos la eficacia entonces no necesitan si ustedes utilizan Crior no necesitan gastar en ablandadores de agua o en acidifico Crior específicamente ya si en la mezcla va otro producto que lo requiera se puede poner y no le va a afectar para la eficacia de Crior no es necesario es un producto muy estable en diferentes rangos de pH por lo que veo y la dureza de agua es correcto voy a mostrar en la gráfica de la presentación está clarísimo José Luis finalmente acá hay otra pregunta que dice si bien es cierto Crior estamos enfocados en el tema de uva y en el tema de arándano pero sin embargo es una muy buena pregunta se refiere qué experiencias tienes o qué conoces tú el tema de Botrytis en otros cultivos entendiendo que Botrytis es una enfermedad que está casi en la mayoría de los cultivos y en Perú sí tenemos bastante hortalizas el tema de tomate el tema de capsicum y otros cultivos más no sé de repente en México que tú tienes bastante experiencia por allá que sé que hay bastante de hortaliza como es pimiento y tomate sí es muy eficaz contra los Botrytis en los diferentes cultivos acá este bueno les doy un ejemplo en Ecuador y en Colombia se usa en rosales muy exitosamente también se puede utilizar acá en caso de México en hortalizas en fresas se utiliza y también se puede utilizar en hortalizas aunque llega a ser problema para el caso de pimientos no es tan común pero cuando es necesario se utiliza sin ningún problema Alex yo creo para complementar en esa parte dale adelante Rafael buenas noches buenas noches complementando a José Luis pues creo que sí podemos decir que tenemos efectividad biológica aunque no tenemos todavía registros son desarrollos que se están haciendo va a ser un producto nuevo y bueno todavía no tenemos como una recomendación en etiqueta establecida en ningún otro país para por ejemplo tomate en otros cultivos como decía José Luis sí pero en el específico de tomates chiles todavía no y además de que no acá en México al menos hay presencia pero no es así tan importante como lo puede ser en fresa por ejemplo en México en mismas berries en México perfecto solamente algo para complementar José Luis y quiero que también puedas reforzar y dejarlo y está claro pero sería bueno comentarlo hace poco hubo una reunión en el tema de botritis para Aranda y mencionaron incluso por especialistas de diferentes universidades que el tema de botritis era un tema muy álgido para los productores sobre todo en la zona de Chavimochi la zona de Virunchao que ahí se concentra el grueso de productores de arándano incluso ya se hablaba ya de un tema de cierta resistencia a ciertos activos de fungicidas que estaban controlados controlando esta enfermedad pero hoy por hoy hay un problema de levantar un poco más las dosis y que ya no tenía la eficacia que se esperaba entonces de repente por ahí podías comentar por la versatilidad que tiene este producto en el sentido de la copla y la conexión que hay en las diferentes razas o si le podríamos llamar así o biotipo no sé tú me puedes aclarar un poco más en eso sí bueno veíamos que hay diferentes biotipos que pueden estar presentes tanto en arándano como en uva los biotipos más frecuentemente encontrados en arándano no tienen esa característica de capacidad de migrar en el genoma que eso es un punto muy favorable para la enfermedad no para nosotros sino para la enfermedad que pueda mutar y generar resistencias en vida si tienen esas características sería más factible que se presentaran resistencias en vida en general para los agroquímicos simplemente por el tipo de transposones que manejan los genotipos de en vida y en arándano ¿verdad? comenzando con eso después pasando a este punto se ha demostrado con muchos ensayos que se tiene que diferenciar el grupo de los inhibidores de la enzima sucinato de hidrogenasa se le llama que son diferentes generaciones por como fueran saliendo al mercado la última generación es la de CRIOR que tiene esto que les explicaba yo este anillo esta distancia unión entre dos anillos que son los puntos que se fijan los anillos estas estructuras cíclicas son las que se fijan en la enzima y esta distancia que le da es la flexibilidad ayuda mucho a que aunque la estructura se modifique para generar resistencia en sitio de acción el producto siga trabajando se han hecho muchas pruebas donde hay resistencia lo que es básicamente BOSCALID que es el producto del grupo que más se ha usado mucha resistencia pero BOSCALID que es una generación anterior tiene ese anillo rígido a diferencia de isofetamil que tiene el anillo flexible miran ustedes la diferencia ¿no? en resistencia porque y esto viene a colación porque me encontré algunos estudios en Chile donde estaban ya este poniendo en duda que tanto era la eficacia de BOSCALID ahí hay que separar muy bien pudiera haber resistencias a BOSCALID y no a isofetamil entonces muchos de los investigadores pues ya toman el grupo que es el mismo grupo nevoderoes de la enzima sucinato de hidrogenasa perdón que repita tanto pero si quiero que quede muy claro y sin embargo BOSCALID puede tener resistencia isofetamil aunque sean del mismo grupo de acción y eso simplemente basado en esta unión flexible así BOSCALID